Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, ya saben que esta es su casa y todos aquellos que me están visitando por primera vez, los invito a que pasen a ver mis videos y que se queden porque hoy me los voy a llevar conmigo a limpiar, sí, voy a limpiar una casa ahora sí, ya gracias a Dios que ya tengo dos, ya me salió otra casa que viene siendo del mismo dueño solo que está ahorita como que la están remodelando, pero ya fui a trabajar en ella y ya tengo las cuatro recámaras ya limpias, ya listas, ya con todo, ya cambiadas las camas y todo, cortinas y todo ya está lista, nada más falta la cocina, ya la empecé también a limpiar pero esa va un poco más despacio porque todavía le están haciendo algunos cambios y esta semana fui el miércoles, ahora es viernes, voy a limpiar la otra, la que sí está ocupada y que se renta solamente como por días, así y yo creo que como el lunes o martes voy a ir otra vez a la otra, a la casa que les digo que está en construcción así es de que acompáñenme por favor y nos vemos, no creo que les enseñe, no creo que les enseñe limpiando porque se pierde bastante tiempo y además pues no tiene mucho chiste, no tiene mucho chiste estar enseñándoles lo que es limpio así es de que nos vemos amigos, hasta más tarde y miren todo lo que dejan aquí, muchas personas ya hasta dejan lavando la ropa y yo ya nomás ahorita aquí la separé, lo de colores, lo más claro y por supuesto lo blanco y lo de la alberca, esto todavía va separado esto ya estaba limpio, nosotros lo dejamos aquí ya limpio, listo para acomodarlo y pues así dejan las personas muy bien, muy bien organizado todo y miren ellos quitan las sábanas y todo y lo dejan allá abajo o sea todo lo que esté sucio, todo lo que usaron lo ponen allá abajo en la lavandería y este es el otro cuarto de las tuyas, camas semelitas y también así se queda, así lo dejan este es otro cuarto de cama individual y también así se queda este es otro, también es individual de cama queen y los botes los dejan así ya pelones ya nomás le voy a poner las bolsas pues miren ya tiene rato unas cuantas horas que terminamos de limpiar la casa y ahora le toca a mi carro que anda bien sucio así es de que aquí estamos lavándolo y listo para que también él se vaya a pasear y listo para que aún así se vaya a pasar Dale, dale, dale Dale Ahora sí vamos a limpiar Ok, ahora vamos a las dos A ver qué encontramos Para este Para cambiarnos A ver qué encontramos hoy de bueno Muy bien Muy bien Muy bien Pues ya salimos de aquí De la RAS Y este, miren Yo lo que venía a comprar Era unos aretes porque no traigo Y compré estos Miren qué bonitos Ahí está Ay, qué bien bonitos Y dirán ustedes Ay, es que está muy la luz Y dirán ustedes, ¿y para qué va a comprar Este aretes? Bueno, pues qué creen Porque vamos a ir Este, ya terminamos de trabajar y todo Nos arreglamos de rápido Y vamos a ir a comer algo A un lugar que Que este, hace mucho tiempo que no vamos Tenemos, uh, pues yo creo que más de un año Y este, bueno, pues como tenemos tiempo Salimos temprano Así es de que vamos a ir allá Ahorita les enseño Y qué bonitos Y qué bonitos los aretes Este también anda dando vueltas Oh, sí, es el mismo Mira, el de corbata Sí Mmm Mucha hambre No encontrábamos parqueadero Hasta que por fin, después de que media hora Está todo lleno Así es que no sabemos cómo va a estar allá Ya se empieza a oír la música Qué bonito se ve por acá Oye, como que yo voy muy apresurada, ¿no? Sí Te digo Ay, mira qué bonito arreglaron aquí Mira qué bonito Todo esto Aquí estamos, pero hay mucho ruido No se puede callar Salud Y ordenamos la comida Ahora este es el menú Salud Las miniaturas de hamburguesas Ya llevo mi trago hasta aquí No Pero se metió el muñeco No se puede callar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y saben que tengo mucho frío porque ya se puso bien frío. Además, vivimos muy lejos de aquí, del lugar donde andamos. Y este, pero la pasamos muy a gusto, hacía tiempo que no nos salíamos a divertir. Y pues qué bueno que hoy lo hicimos. Mírenla, mírenla. Como siempre, en el teléfono. Ok, amigos, gracias por estar con nosotros en este día. Nos vemos hasta el próximo video. Te sales. Ok, bye. Bye.